¡Puro pelado marica! ¡Puro pelado marica! Felicitaciones al Junior que ganó su décima estrella, como siempre mariqueando todo el año y a última hora si se ponen las pilas en Navidad. Esta ciudad de camisetas, un negocio en el centro de Bogotá, calle 19 con carrera tercera, en la que venden únicamente camisetas originales. De cualquier equipo o selección, club. Bueno, ahorita preguntamos cuáles son las más importantes. Me encanta este negocio, es como el museo que tiene, con todos los banderines, estas mascotas que están acá. La mascota de Chile 2015, este es Fuleco Brasil 2014, Sabio Vaca 2018 y el león será el del 2000, no, es el león del Santa Fe. Un muñeco bastante vintage de Óscar Córdoba. Esta es la parte del museo que ellos tienen, ahí pueden ver mascotas de todos los mundiales originales, balones, colección de muñequitos. Tal vez es el objeto más antiguo que tienen, un Juanito de 1970, aquí hay un striker. Estos vasos quedan solamente a los que dan a los partidos dentro del estadio. Otro striker por ahí embolatado. Esta parte no se vende, son como el museo que ellos tienen. La cantidad de llaveros, souvenirs, pines, merchandising. Esta parte, monedas, todo esto es original, colecciones únicas, gauchito del 78. Más monedas, más gauchitos, no me quieren vender uno. Y una colección de cabezones exclusiva, otro pibe. Estos muñecos que también hoy en día es muy difícil de conseguir, queda la selección del 94, la supuesta campeona del mundo. Otro pibe del derrama. Botellitas. Ahí vemos un Ronaldo gordo. Cabezones, en muy buen estado. Buses. Tapas de millonarios. Los clásicos. Una colección de la selección Colombia. Y esto sí lo venden. Una colección de España. Latas de gaseosa de Coca-Cola del Mundial del 94. Vasos cerveceros. Me encanta esta con la selección, o la camiseta de la selección del 90. Y esta parte sí está a la venta. Los llaveros, tarjetas, más cabezones. O las versiones Lego. Ya, ya le pregunto. Miren estas camisetas. De la selección Colombia. O estas más antiguas de clubes. O estas más antiguas de clubes. Aquí hay unos bananos, mirando camisetas. Qué fastidio a la gente que solo mire y no compra. Sí vamos a comprar. Bueno, sí van a comprar. Sí vamos a comprar. Esta camiseta, aunque no es bonita, es importante porque es de la Copa América. Tal vez la más importante que se ha hecho. Porque era el 2016 y Colombia quedó tercera. Hay una versión. Hay una versión de la más antigua. O la primera camiseta que usó Colombia en el Mundial del 62 de Chile. Cuando no decía Federación Colombiana, sino a de fútbol. Ese lo usó el viejo Willy en los ochentas. Selección Colombia Mundial Italia 90. Vamos a ver si está firmado por el pibe. Esa naranja es rara, pero pues es como bonita. Esta parece de ciclismo. ¿Te de la vuelta? 200 lucas. Listo, saqué otra que le haya tramado. Así estoy. Soy mi modelo. ¿De Verón? ¿De Verón? Sí. Denle la vuelta. ¿Esa se aguanta? ¿Y la viejita? 250. 250. Cuidado ese detalle. ¿Y la de los 70 es la viejita? Esta. Batistuta. Está muy bacana. ¿Quién es perdón? Andrada. ¿Andrada? Andrada no sé qué se llama. No, a ver si se echó. ¿Y la viejita es la de los 70? Sí, no. Batistuta. Esa sí es Batistuta. ¿Y la viejita? La primera que usted mostró. Y eso está bien cuidadito. Está bien. La viejita. Chimbita. Listo. Esta es una super rareza. Selección de Haití. Qué pecado, vea que luego el escudo no viene bordado, sino impreso. Recordemos que esta empresa es colombiana. La empresa de micro pues tiene el orgullo de hacerle los uniformes a la selección de Haití. ¿Verdad pues? Doña Rubí. Bueno, cuéntenos, doña Rubí. ¿Cuál es la camiseta más antigua que han vendido? ¿De qué año? Uy, que está como del 82. ¿Y de quién era? No. ¿No recuerda? No, no sé. Vale. ¿Y el objeto más preciado del cual se han tenido que desprender? No. Ya lo que nos parece importante no lo vendemos. ¿Cómo es lo que está acá? Sí, señor. Bueno, aquí hay una camiseta firmada por jugadores de la selección Colombia. Este pibe está hermoso. Pues era una selección, a ver, recordemos aquí, Aguilar, me vino que Cardona, Edwin, Pez Inconfundible, Cuadraba, la más fácil de adivinar, Wilmar Barrios, Teófilo Gutiérrez, Vargas, ¿cuál puede ser Fabián Vargas? ¿El arquero no es? Bueno, no distingo todas las firmas, difícil adivinarlas. Creo que esa fue la que se usó en la eliminatoria para el Brasil 2014. Bueno, venden libros, estadios. Me encanta esta colección de camisetas de la selección Colombia. Esta botella de Wilburzer está muy chévere. Con el permiso, doña Rubi, la va a mirar bien. Y ya, bueno, bienvenidos por acá. Ah, vamos a mostrar las mascotas de los demás mundiales. Juleco otra vez. Sabivaca. Este sí es el León de 2006. Goleo. Nuevamente el de Chile. Ay, creo que me lo tiré. Un footix, en muy buen estado. Cosas que tienen más de 22 años. Un striker. Y también los balones de los mundiales. Recordemos, este es el Telestar. Brazuca. Este es el Habulani. El Febernova. Bueno, por ahora eso es todo. Chao.